¿Cómo configurar ICA en una cosechadora John Deere Serie S? En primer lugar, debemos contemplar todas las medidas de seguridad. Estando el equipo apagado, tocar dos veces bocina antes de arrancar, verificar que el equipo esté en parking, verificar que no haya nadie alrededor, arrancar el equipo. Comenzamos ingresando al menú principal, luego a cosechadora y a ajustes. Aquí presionamos el botón de ICA. Primero, seleccionamos la prioridad de cosecha. En esta pantalla podemos ordenar las prioridades. Con las flechas que se encuentran en el lateral derecho, podemos ir ordenando lo que consideramos que tiene mayor importancia. En este caso, el orden será pérdida de grano, limpieza de grano, daño del grano y condición de paja seca. Una vez que está ordenado, ponemos aceptar. Una vez determinadas las prioridades de cosecha, debemos seleccionar el área que queremos mejorar. Tenemos tres opciones. La calidad de grano, la condición de paja seca y la pérdida de grano. En este caso, vamos a seleccionar calidad de grano, luego presionamos siguiente. Una vez en esta pantalla, podremos seleccionar algunas condiciones o características a mejorar. Si queremos saber de qué se trata cada una, podemos presionar el signo de interrogación y a la derecha vamos a tener una descripción del área elegida a mejorar. Para este ejemplo, el área que queremos mejorar es grano partido. Seleccionaremos esta opción y presionamos siguiente. Una vez que seleccionamos el área y que estamos cosechando, la máquina dará recomendaciones para poder hacer efectiva esta mejora. Podemos navegar las distintas recomendaciones sugeridas por el sistema presionando las flechas en la pantalla. De esta forma, veremos diferentes opciones para esa mejora. Algunas van a ser modificaciones que hace la máquina automáticamente y otras son modificaciones que vamos a tener que hacer nosotros desde la cabina. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir la recomendación de aumentar la zaranda en un milímetro. Al presionar Aceptar, veremos que se modifican los valores de la zaranda de 6 a 7. Mientras seguimos cosechando, la máquina toma los datos de pérdidas de grano. Luego de un instante, cuando la máquina finalice de hacer la comparación con los parámetros anteriores, en este botón se verá el símbolo de ICA. En la pantalla de evaluación del cambio en el rendimiento, se puede ver un comparativo del rendimiento antes y después de la modificación que realizamos. Para terminar, como último paso, la máquina preguntará si la modificación realizada provocó otras alteraciones o cambios indeseados en la máquina. Es por esto que en la última pantalla, veremos la pregunta de si existen nuevos problemas debido a los ajustes. Tendremos cuatro opciones de respuesta. No hay problemas nuevos y continuar con la cosecha. Guardar el ajuste e informar el problema nuevo. Deshacer los últimos ajustes y continuar. Deshacer todos los ajustes y comenzar de nuevo. En este caso, no vamos a informar nuevos problemas. Veremos en pantalla el mensaje de optimización completa. No. LAS